Con la creación de un compromiso regional para respetar los derechos humanos, Honduras albergó la primera conferencia regional sobre migración. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y República Dominicana se reunieron esta semana con la meta de compartir mecanismos de integración, cooperación, capacitación y desarrollo para garantizar una política migratoria ordenada y segura. Cada país participante detalló su respectiva política en cuanto a visas de trabajo, refugio y salvoconductos para un libre tránsito para migrantes. Nadie va a parar la migración, Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un mejor trato al tema migrante. Por su parte, el subdirector de migración de Costa Rica, Alan Rodríguez, dijo que trabajarán con las direcciones de migración en los países compartiendo sus programas. También la atención de estos flujos mixos que están pasando alrededor de todo el Istmo. El gobierno de Honduras sabe que las migraciones no cesarán y ve con buenos ojos que el paso de los migrantes sea coordinado por los países. Yo esperaría que aparte de conocer las realidades, de conocer los puntos de vista, también definamos líneas de acción. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones indica que más de 164.000 centroamericanos fueron deportados desde Estados Unidos y México hasta noviembre del presente año. Honduras ocupa el primer lugar con más de 78.000 deportados, seguido de Guatemala con 74.000 y El Salvador con más de 11.000 deportaciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.